La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu pie Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual peligrosa Tus manos la dulzura son Tu aliento fatal fuego lento Que quema mis ansias y mi corazón Terroras que sin prisa apuras Caricias que brindan amor Caprichiros Muy despacio dichiros Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Te quiero Y ya nada importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Gracias por ver el video